Una gran semana para todos, donde quiera que se encuentren, a nuestra familia hermosa, a los amigos, a los consiervos, a los hermanos en Cristo. Que esta semana sea una semana súper bendecida, porque Jiré está con nosotros. Jiré, nuestro proveedor. Pero no solamente es nuestro proveedor, sino Él es nuestra provisión. Y la palabra del Señor nos habla en Génesis acerca de Abraham y Sara, que no podían tener hijos. Y Dios en la adultez les regaló un hijo llamado Isaac. Y Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Y Abraham obedientemente va para sacrificarlo delante del Dios Todopoderoso, obedeciendo. Dios ve la obediencia de Abraham de verdad, que es lo que muchos debemos hacer cuando el Señor nos demanda algo. Entregárselo sin temor, porque muchas veces pensamos al Señor me va a quitar esto. Pero el Señor nunca quita nada. El Señor antes se anticipa los tiempos para proveer. Y el Señor prueba nuestros corazones. Por eso Jiré siempre estará proveyendo. Y se le aparece de verdad el ángel del Señor que presenta a Jesucristo, que representa a Jesús. Y le dice, no, no, no lo vayas a matar, por favor, porque Abraham estaba listo para hacer el sacrificio de su hijo. Y mira lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 13 al 14. Abraham nalzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y a ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El Señor no iba a permitir que Abraham sacrificara a esa ave. Esto es una representación de Dios Padre para con su hijo Jesucristo. Como representa lo que hizo Dios con nosotros, dándonos a su único hijo. Pero él sí lo sacrificó por cada uno de nosotros. Pero aquí el Señor dio la provisión y por eso se llama Jiré. Porque él mostró dando su gracia y su favor para Abraham. El Señor te dice hoy, no te afanes por el día de mañana, no te afanes por nada. Porque yo tengo cuidado de ti, de todas las cosas que necesitas. Así que levanta tus manos y vamos a ofrecer al Señor todo lo que Él nos ha dado. Y Padre en esta hora te ofrecemos a ti todo Señor. Tú eres Jiré, nuestro proveedor. Pero más que nuestro proveedor, eres nuestra provisión. Te entrego cada familia que me esté escuchando Señor. Y yo te pido en esta hora que abras las compuertas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobre y abunden. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz lunes. Les abrazo desde Bogotá, Colombia.